Ante el importante aumento de vendedores informales en el Parque del Ingenio, en el sur de Cali, la alcaldía realizó un operativo de control. Algunos negocios tendrán que ser cerrados. Andrea lleva siete años en el Parque del Ingenio, siete años en los que a través de la Sábila ha podido dar sustento a su hogar. Ahora teme ser desalojada de su lugar de trabajo. Nosotros no le estamos pidiendo regalado nada a nadie, nosotros estamos trabajando de una manera digna y legal, donde estamos prestando un servicio. Ellos no nos brindan soluciones, pero nos quieren sacar de aquí. La salubridad y el cuidado del medio ambiente son algunos de los argumentos que tienen desde la alcaldía para pedirles a estas personas el retiro voluntario del lugar. No solamente es la ocupación de espacios públicos, es el tema de seguridad humana que no están cumpliendo, el tema de salubridad y sanidad que no están cumpliendo, el tema del daño ambiental que está causando la zona verde. Son varios elementos que llevan a solicitarle que se retiren voluntariamente, porque igualmente si no toca activar el proceso policivo, para finalmente con orden ya perentoria retirar el personal que está acá. Visitantes habituales del parque no están de acuerdo con que los vendedores sean retirados de este espacio. Para nosotros los que hacemos deporte, ellos nos colaboran, porque cuando nosotros terminamos de hacer deporte venimos a tomar nuestro juguito, nuestra sábila, entonces pues eso es necesario para nuestro cuerpo, que no lo saquen por favor. Según el equipo de inspección, vigilancia y control, son solo 12 puestos de cholados los autorizados para estar en el parque. En los próximos meses, la Administración Distrital realizará la caracterización para consolidar cifras exactas sobre la ocupación real del espacio público por vendedores informales.